No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí, tú me has dado tanto que... No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí, te devuelvo cada gesto, el umbral de mis talentos, todas las canciones que revelan tus promesas y hablan por ti. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí, todo cuanto tengo, no me ha costado nada y aún me das el aire, si he podido ser luz es por ti. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí, tú me has dado tanto que... No te vengo a pedir, solo quiero darte el fruto de ese amor, lo bueno y lo mejor que hay en mí. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí, tú me has dado tanto que hay en mí, no te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí, tú me has dado tanto que hay en mí, No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí Tú me has dado tanto que... No te vengo a pedir, solo quiero darte el fruto de este amor Lo bueno y lo mejor que hay en mí No te vengo a pedir